Que aún en lo bidimensional hay algo tridimensional, siempre. Hay otro lado, el otro lado de la moneda. No, bueno. ¿Quién sabe cuánto trabajo tenga ahora? Exactamente. Tenemos una pregunta del público, ¿quiere comprar las villas? Bueno, los podría contactar con la persona que es la dueña de la villa. Bueno, aquí hay otras piezas. Este es uno de los paisajes que les comentaba, que yo nunca pensé que fuera hacer paisajes. ¿Qué tal, eh? Yo nunca pensé. Nunca pensé, nunca en mi vida me había visto haciendo paisaje. Y de repente la vida te lleva, ¿no? De los árboles de la vida, dije, bueno, pues, ¿cuál árbol de la vida? Si esto es un paisaje total, o sea, es un bosque inagotable, ¿no? Cada uno tiene su propia vida y su forma tal, ¿no? Entonces, de ahí empecé a trabajar el paisaje. Te vas a encontrar un universo, te asomas a una beta del conocimiento de la naturaleza y te encuentras con un universo de conocimiento. Inagotable y maravilloso. Inagotable, de belleza, de posibilidades, una riqueza esplendida. Exacto. Así estamos viendo todos, ¿eh? Aquí en esta época estoy trabajando en lo que yo llamo a contraluz. Fíjate que un poquito cada obra va acompañado para mí como con un sonido y con una música. Y al mismo tiempo muchas veces con algunos lectores. ¿Qué más fueron los esfuerzos de pintura? Bueno, tuve varios, algunos de los cuales ya no están ahorita en este mundo. Algunos sí, como el maestro Aceves Navarro. En esta pieza que acabamos de ver, pues digo, trabajo a contraluz. El fondo es lo que tiene la luz. Y mientras los objetos principales son los oscuros. Y el personaje, la figura humana, entra a cuadro. Un poco como yo estoy trabajando aquí con la idea de que somos circunstanciales en el mundo. Somos circunstanciales en la vida. La vida, los objetos, todo lo demás ahí está. Y nosotros nos asomamos a ello. ¿Qué es lo que podemos conocer de ello? Lo que pudimos ver nunca nos asomábamos a esa parte de la vida, ¿no? Por eso ahí los personajes entran a cuadro. Podríamos decirlo. Lo, Emi. Tristemente, es nuestro tercer corte. Regresamos contigo. Muchas gracias. Continuamos con la maestra Noemi Ramírez. Y no vamos a quitarle un segundo para que siga compartiendo con nosotros la experiencia de su obra. Gracias, Noemi. Es como un viaje fantástico. Qué amable. Al contrario, gracias, gracias a ti. Mira, te comentaba que en este viaje, no hay comentas, ¿verdad? Que es un viaje por la vida. Es un viaje al que hacemos también a través de las obras, ¿verdad? Sí. Entonces, combinando la vida y la tridimensionalidad, este es igual una escultura que tiene esta pintura en madera, frente y vuelta, igual tiene dos realidades. Tiene ramas y acero con acero con acero con acero. Entonces, aquí tenemos alguna otra. Es que si ustedes me dicen, me da pena quitar. Tú quita todo. Yo lo voy quitando. Ese era tu programa. Sí, gracias. Aquí esta es otra pieza de la misma serie que empezó, les comentaba por ahí de 1998 y que estamos todavía un poquito en eso, pero se ha venido transformando. Me gustaría mostrarles un poquito de las últimas piezas con las cuales hemos estado trabajando, que como tú ves, vamos entre la vida y la tridimensionalidad, voy y vengo, ¿no? Ahora es que voy bien o me regreso, ¿no? ¿Y cuántas horas trabajas al día? Entonces, varias, ocho. Varias, 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 sí. Y por supuesto no hay que ocuparnos ni de comer. No, ¿cómo no? Yo tengo un hijo y tengo casa y familia y demás, así que tú sabes, la vida es maravillosa y le buscamos un lugar a cada cosa, ¿no? Todo, todo es importante. Esta es una pieza que se llama Ilana Beba, que es acero con cerámica y esto es nuevamente combinando materiales. Y tú ves, me interesa el manejo de los materiales. Tú conoces todos los materiales. Me trato de aproximarme a ellos, a mi manera muy personal. Este es Ilana Beba y dentro de ese tipo de trabajo, esta es otra piecetita que se llama Oda, esta debe ser, no sé, creo que es la número, ahorita la veo, no sé si es la número uno o dos o tres, también acero con bronce y cerámica. Sabes, la cerámica es un material muy, muy rico, muy, muy maleable, ¿no? Este, muy moldeable y me gusta mucho la combinación en su manejo con el acero. ¿Pero necesitas un horno para tu cerámica? Bueno, en la escuela afortunadamente hay horno y siempre hay maneras de acercarnos a uno de los hornos. Entonces, este, este es acero con bronce y cerámica. Esto, aquí hay otra, esta es pieza pequeñita, por aquello de a qué horas trabajo, también tenemos que hacer, por supuesto, piezas pequeñas. Esa es otra de esa misma serie. ¿Cuáles son los discursos poéticos? O las preocupaciones o los acercamientos al mundo, ¿verdad? Yo no sé, yo en este tiempo estaba en una situación de agradecimiento un poco a la vida y creo que eso me daba la idea del trabajo de las horas, ¿no? Que son como cantos de agradecimiento y bueno, de alguna manera era muy individual, muy, muy, muy individual y muy personal. Muy corto, venía de aquella época de mucho coloche en las otras piezas como el paisaje que te mostré con el fondo rojo, los árboles azules y todo ello, ¿no? Entonces, el color lo fui simplificando, como que me fui metiendo más en mí, el color se fue sintetizando y incluso en algunas otras paisajes, como lo vas a ver ahora, está el color mucho más sintético. Si tú comparas este color con el color del otro, de los otros paisajes, pues son totalmente diferentes, ¿no? El acercamiento. Aquí estoy combinando también lo urbano con lo natural, ¿no? Que es la forma en que vivimos, entre muros y adentro o afuera, ¿no? En la calle, en la ciudad, pero siempre el aspecto natural es parte de nuestra realidad, ¿no?